¡Bienvenidos y bienvenidas a RUN! Un podcast de la telelogería en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Os habla Adrián Mesa y me acompaña mi amigo y compañero Jorge Cantón. Muy buenas Adri, ¿qué tal? Pues nada, hoy siempre decimos lo mismo, pero si es que tenemos unos fichajes, unas entrevistas que son mortales. Sí, 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 la entrevista de hoy... Promete. Prometetela. Tenemos a uno de los fundadores de Nómada Studios, que son los creadores de Gris. Sí, un juego que lo ha petado muchísimo el año pasado, estandarte de desarrollo nacional, así que, bueno, vamos a intentar exprimirlo, vamos a intentar sacarle todo el jugo que podamos y que nos cuente un poco cuál ha sido su fórmula del éxito, ¿no? ¿Cuál ha sido la fórmula que han seguido ellos? Pues que sepáis todos que tengo aquí a Jorge a mi lado dando saltitos de alegría, porque él lleva detrás de esta entrevista muchísimo tiempo. Sí, la verdad es que ha costado, pero bueno, ha sido por diferentes circunstancias en las que una vez venía bien, otra vez, ¿no? Y tal, es muchas veces complicado conseguir las entrevistas y es difícil, pero bueno, quiero decir que el invitado siempre se ha prestado mucho a las entrevistas y que ha sido más un problema de logística y de tiempos y cosas. Supongo que hacer un videojuego de éxito y estar detrás de una empresa quita mucho tiempo. Pues bueno, yo creo que hoy si eres un estudio indie que estás planteando publicar un juego y estás trabajando en él y tal, hoy vamos a intentar hablar sobre Publisher, sobre Marketing, sobre cómo lo han hecho en Gris para que les haya ido tan bien. Entonces, yo creo que y espero que a muchos de vosotros os ayude. Pues nada, vamos al lío a ver cuánto nos cuentan. Claro que sí. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Roger Mendoza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Aquí ya un poco más tranquilos después de toda la vorágine y locura de Gris. Pero bien, bien, muy bien, la verdad. Pues bueno, como él ya ha dicho, cofundador de Nomada Studios, creador de Gris, ¿no? Un juego que espero que la mayoría de nuestros oyentes ya se hayan comprado y jugado. Lo ha petado muchísimo el año pasado, ¿no? Y yo creo que todo el mundo ha amante de los videojuegos y sobre todo un estudio de aquí. Así que genial. Todos muy contentos con la carrera, ¿no? Y el recorrido que ha empezado a tener este estudio. Pero bueno, como siempre empezamos, Adri, con la primera pregunta. Venga, que yo sé que tú tienes ganas de hacer un montón de preguntas, pero no vamos a saltarnos el protocolo. Sí, sí. Venga, Rubier, pues esta pregunta siempre es para romper el hielo. ¿Cuál es el próximo juego que tienes en mente comprarte para jugar? Pues el Blasphemous, de hecho. Estoy ahora jugando al DLC del Celeste, que salió hace poco, y el siguiente es el Blasphemous, que le tengo muchos años. ¿Te gustan los Metroidvania? Sí, sí, sí. La verdad es que es curioso porque los tres fundadores de Nómada nos gusta sufrir en ese sentido. Somos mucho de From Software, de Dark Souls y tal. Así que al Blasphemous le tenemos ganas. Mira, eso que dices es interesante, porque teniendo ese perfil os habéis tenido que cortar un poco con vuestro propio juego, ¿no? Con Gris, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Porque, a ver, también nos gusta jugar a Journey y juegos como es esos. Pero, como queríamos enfocar un juego a algo más accesible, sí que nos limitamos bastante. Pues fíjate, sí. La verdad es que Blasphemous también lo está apretando muchísimo. La verdad es que funciona muy bien. Nosotros también lo estamos jugando, ¿no? Y la verdad es que encantado. Además, el estudio también de aquí. O sea, que genial todo. Muy contento. ¿Y qué tal? ¿Os está gustando? Pues, antes lo estábamos hablando. Antes de la entrevista yo llevaré unas 10 horas o así de juego. Y a mí me parece muy chulo, porque además, siendo también del sur, pues conoces un poco las implicaciones que han tenido, las cosas como la han hecho. Y es cierto que es una cosa súper original, ¿no? Han cogido y han dicho, vamos a hacer esta estética, esta temática, ¿no? Que es totalmente nueva. Nadie puede hacer algo así porque no conoce la idiosincrasia, por así decirlo. Y aún así la han hecho, yo creo, con mucho respeto, ¿no? Porque en el juego no se ve nada. Nada que ofenda. Sí, los símbolos de las cosas se han quitado. Entonces, todo es relacionado y han utilizado la cultura, pero no lo han... Estamos hablando un poco, sin ponerlo en contexto, por lo menos tenemos oyentes. Sí. Sí. Blasphemous es un juego que hace una referencia directa a la cultura de la Semana Santa en Sevilla. Sí. Vale, por ponerlo un poco en contexto y, bueno, eso es lo que tú dices. Bueno, de la Semana Santa en Sevilla, tiene de la arquitectura andaluza de Córdoba, la mezquita de Córdoba. Tiene un montón de cosas que te recuerdan aquí y que son únicas y eso también creo que es atractivo. El hecho de, cuando tú ves Blasphemous, es muy característico, ¿no? Su estética. A mí me está encantando también. Y es curioso lo que tú decías de... Que siendo de aquí, posiblemente seamos los únicos que cuando los juguemos, algunas cosas nos resulten de humor. Seguramente, sí. Claro, de repente un nombre o una tontería es como, joder, esto han hecho una referencia aquí a una cosa, la han aprovechado, la han metido por ahí y en un juego que no es nada de humor, de repente a ti te hace sonreír porque conoces de dónde viene esa referencia. Sí. Bueno, y Roger, ¿cuál fue tu primer contacto con los videojuegos? Pues cuando era niño. Mi padre creo que muy pronto ya trajo un PC a casa y la verdad es que pasábamos horas jugando juntos a Maniac Mansion, Monkey Island, sobre todo Wolfenstein, también jugamos bastante. Y creo que fue él el que me introdujo, la verdad, al mundo de los videojuegos. Y bueno, ¿y en qué momento de tu infancia, supongo, o de ya tu formación? No sé si antes o después tuviste claro el hecho de que te gustaría dedicarte al desarrollo de videojuegos. A ver, no sabría decirte el momento. Sí que sé que desde pequeño quería hacer videojuegos o futbolista. Pues son dos cosas que me gustan mucho. Y para futbolista no valía, por desgracia. Así que la verdad es que fue un poco de rebote, que acabé estudiando la carrera de multimedia aquí en Barcelona y está bastante enfocada a la programación, animación y tal. Y ahí fue cuando lo vi claro que quería ir hacia los videojuegos. Pero bueno, es algo que mis dos pasiones desde pequeño siempre han sido fútbol y videojuegos. Así que de un lado u otro iba a acabar. Creo que es la primera persona en mi vida donde escucho esa combinación de posibles carreras profesionales. ¿Fútbol y videojuegos? Sí. No, no, bueno. Posibles no, ¿eh? Más lo que soñaba yo. Bueno, al menos sí. Como que lo tienes en tu cabeza. Como que lo barajado, ¿eh? ¿No? Sí, sí. Vale, pues eso. Como comentabas, estudiaste... Tenemos aquí en nuestra chuleta... Estudiaste en la Funitec de La Salé. ¿No? Y ahí hiciste también tus primeros pinitos, por así decirlo, con el tema tecnológico, ¿no? Hiciste... Creo que era un simulador de tráfico o algo así. Sí, eso fue después de la carrera. La carrera, la verdad es que estaba muy bien. Acabé ahí, como os comentaba, de rebote porque no se ve muy bien por dónde tirar. Y mi madre me dijo, oye, hay esto aquí, ¿qué te parece? Bueno, vamos a probarlo. Y al final estaba muy bien porque enseñaban un poco de programación, un poco de gráficos, un poco de animación, un poco de todo. Y ahí supongo que hizo el primer juego, que fue una de las prácticas de programación, que era un clon de dos pantallas del Mega Man X. O sea, muy sencillo. Y al acabar, ahí en la universidad mismo podías trabajar en el departamento. Y ahí hicimos un juego de simulación de tráfico que, imagínate el Grand Theft Auto y quítale todo lo guapo que tiene el Grand Theft Auto y te quedaba eso. Que era conducir por calle, respetar los stops, cedas, vamos, era... Se atropellar y empierde, todo tipo de cosas. Exacto, sí, sí. Era de eso. Era para la dirección general de tráfico, que al final no cuajó. Pero bueno, fue un proyecto interesante, al menos, para empezar. Claro que sí. Bueno, ¿y cómo se produce tu primer contacto con Ubisoft? Pues cuando estábamos haciendo este juego, otro amigo de la universidad se fue a Montreal. Que en Montreal hay, bueno, había, creo que ya no está, un máster de videojuegos que organizaba Ubisoft. Y se fue a hacerlo, lo acabó y me dijo, oye, si quieres trabajar en videojuegos, haz esto y vente a Montreal, que hay muchas empresas, hay mucha oportunidad. Y cuando acabé la carrera, me fui para Montreal, hice el máster este. Y cómo funciona el máster es, estás ahí, haces un año, estás haciendo prácticas y demás. Y al acabar, te da derecho a hacer una entrevista con Ubisoft Montreal. No quiere decir que te cojan, pero al menos vas ahí y te entrevistas con gente. Y nada, pues hice la entrevista y les gustó lo que vieron y ahí fue cuando entré en Ubisoft Montreal. Y qué curioso, con un solo año de estudio. O sea, que digamos que ya tendrías que tener un background propio, porque en un año tampoco puedes aprender tantas cosas, ¿no? Sí, bueno, a ver, la verdad es que me sorprendió el, es que no quiero que suene como a presuntuoso, pero el bajo nivel del máster. En el sentido de que había gente que no había programado nunca, gente que no sabía nada de matemáticas, por ejemplo, lo cual era un poco raro. Pero, bueno, luego supongo que haces la entrevista y si no va bien, no va bien. Y nada, creo que es una especie de manera que tenía Ubisoft de fomentar talento e intentar coger gente que acaba de salir de las universidades. A mí eso me ha dado como un montón de curiosidad ahora de ver el simulador de tráfico. Porque tú dices que no, que es una mierda, pero seguro que lo que le enseñaste era la caña, ¿eh? Ya te lo buscaré, ya. Había cel shading, todo lo bueno. Por eso sí, ¿no? Sí, sí. Vale, y entonces eso, cuéntanos un poco ese proceso de selección que tienes con Ubisoft, ¿en qué consiste? Porque curiosamente, claro, tú entras con, podríamos decir, sin experiencia trabajando en el mundo de los videojuegos. Entonces Ubisoft entiendo que buscaba gente junior en ese máster. ¿Y en qué consiste entonces la entrevista? ¿Cómo fue? Pues no recuerdo si había un examen o no, la verdad, diría que sí. Porque, a ver, normalmente, al menos en el mundo de la programación, cuando vas a buscar trabajo, pues te exigen un examen antes para ver qué tienes en el nivel. Así que imagino que habría un examen, la verdad es que no lo recuerdo. Y luego había una entrevista con tres jefes de equipo diferentes. Había tres proyectos que estaban interesados en fichar gente y te entrevistabas con ellos. Y nada, fue algo muy cordial, la verdad, la entrevista. No era tanto a nivel técnico, sino a ver de conocerte, a ver si tenías recursos para solucionar problemas o cosas así. Y nada, ahí conocí al que sería mi jefe cuando entré en Ubisoft, un chico muy majo. Y la verdad es que fue muy distendido. Además, me acuerdo que aprovechamos para ir a comer con gente de Ubisoft Montreal españoles, como con Jaime, que también lo tuvisteis por el podcast. Sí, sí, un saludo a Jaime desde aquí. Sí, tanto. Y nada, pues fuimos ahí, comimos con los españoles, hicimos ya todo el tour y fue una buena maga, fue divertido. ¿Y qué tal fue tu primer día de trabajo? Pues súper nervioso, la verdad. La verdad es que me acuerdo que me pusieron al lado de un chico que era senior y la verdad es que siempre he tenido suerte en general de trabajar con gente súper maja y de lo cual he podido aprender mucho. Me acuerdo que el primer día le dije, oye, no sé qué tengo que hacer, ¿te importa si me siento a tu lado y te miro cómo trabajas todo el día? Y dijo, sí, sí, ningún problema, yo ya te voy explicando cosas. Y digo, ah, bueno, muchas gracias. Así que me senté a su lado, le miraba al ordenador y íbamos hablando y ese fue el primer día. Vale, porque tu primer puesto, ¿en qué consistía? Eras programador, ¿no? Sí, era programador de gameplay en un juego que no habrá jugado nunca, que es el Sean White Skate, que básicamente había el, Sean White es un chico que hace snowboard y había un juego de Ubisoft que era Sean White Snowboard, que funcionó muy bien y para aprovechar el tirón hicieron el Sean White Skateboard, que funcionó muy mal. Y ahí fue donde empecé, en la versión de PlayStation 3 y Xbox 360 y era programador de gameplay, básicamente un poco lo que te tiran, ya sea de hacer cosas de animación, del personaje, de controles, de cosas que hay en el escenario, un poco de todo. Y Roger, ¿qué dirías que es lo bueno y qué dirías que es lo malo de trabajar en un gran estudio como Ubisoft y en juegos AAA? Pues lo bueno es que conoces mucha gente, mucha, mucha gente, gente muy buena. Hay de todo, como en todos los lados, siempre tienes esa idea de que en los estudios grandes solo hay gente muy buena y tal, y no, hay de todo, hay de todo tipo de gente, pero hay gente muy, muy buena. Y puedes hablar con ellos, trabajas, aprendes maneras de trabajar, aprendes a usar programas que igual no conocerías nunca, aprendes metodologías, trabajas en proyectos muy chulos, evidentemente en tecnología interesante. Lo malo es que en proyectos grandes sobre todo eres la pequeña pieza que hace algo y pues teníamos un amigo que era chico que se lo encargaba de poner rocas en el Far Cry 3 y su trabajo era poner rocas en el Far Cry 3. Pues bueno, puede ser que no sea muy apasionante, tienes la suerte de trabajar en un Far Cry 3, pero quieras que no, no es tan creativo ni es tan, no te llena tanto. A la hora de trabajar allí, ¿tú trabajabas, tenías como un pequeño equipillo en el que tú ibas, venga, pues tengo aquí trabajo con un animador, trabajo con un artista o erais como si ofrecerais servicio, como un departamento que ofrece servicio a otros departamentos? No, era un equipo, en el Sean White era el equipo de gameplay, se llamaba así básicamente, luego en el Assassin's 3, que fue mi siguiente proyecto, ahí estábamos el equipo de animales y éramos un programador, dos animadoras y un game designer y este era nuestro equipo de hacer todo lo de los animales, por ejemplo. O sea, animales salvajes, todos los animales que había en Assassin's Creed 3, la IA incluso, sí, todo, todo. O sea, que el equipo hace, digamos, una pieza del juego en todas sus facetas, por así, tanto la animación, el modelado, la IA... Sí, sí que tienes que hablar con otros equipos, pues por ejemplo, muchas cosas de los animales afectaban al asesino, pues sí, como el asesino mata a un animal, por ejemplo, entonces tienes que hablar con otros equipos. Pero sí, en el caso de los animales, por ejemplo, fue nuestro pequeño equipo que lo hice todo, en el caso del Sean White sí que era un poco más, todo el mundo hace un poco de todo, era un equipo de gameplay y lo que salía se iba haciendo. Ya has estado, bueno, ya has adelantado un poquito, que trabajaste también en los Assassin's Creed, haz un repaso de los juegos en los que trabajaste en Ubisoft, para que los oyentes lo conozcan. Sí, entré en el Sean White Skateboarding, luego pasé, bueno, que era mi jefe de equipo, se fue al Assassin's y yo me fui con él, en Assassin's Creed 3, luego el Assassin's Creed 4, el Black Flag, y luego el Rainbow Six Siege, que estuve al principio, bueno, fue un proyecto muy largo en Ubisoft, pero yo estuve cuando se empezaron a hacer un poco los prototipos de lo que es el juego actual. Puede ser que haya visto yo el Link Link, que también trabajaste en un DLC de... Sí, ya sé si querías, de Syndicate o... O sea, que ahí te pillo el cambio, ¿no?, de generación, ¿no? Sí, exacto. Cuando estaba en el Rainbow Six Siege, me cansé básicamente de estar en Montreal, me apetecía volver cerca de casa y irme del frío, y pedí el traslado a Ubisoft Barcelona, la versión de consolas, que entré en el Shape Up, que era un juego de... También fue un juego bastante con mala suerte, porque era un juego de Kinect, de Xbox de Fitness, y salió un mes después que anunciaran que Kinect ya no estaría con Xbox One, así que fue bastante mala suerte. Y luego estuve en un juego de Rabbids, Rabbids Televisión, y luego ya salté al DLC de Jack the Ripper, Assassin's Creed. Eso porque entre el Syndicate de Assassin's Creed estuvo el Unity, que también Jaime ya nos estuvo hablando de él, que él no estuvo tampoco en Unity, entonces tú también, una vez que terminaste el Black Flag, el 4, decidiste volverte ya de Canadá. Comentabas. No, no, no. Bueno, fue después del Rainbow Six, o sea, yo cuando estaba, se acabó el Assassin's, de hecho tuve la opción de ir al Unity, pero me apetecía un cambio después de tanto Assassin's, y como mucha gente del Assassin's Creed no fue al Black Flag y se fue al Rainbow Six, había un equipo que ya conocía y me fui con ellos al Rainbow Six. ¿Y cuál dirías de todos los proyectos en los que pudiste trabajar en Ubisoft? A título personal, ¿cuál es el que más te gustó trabajar? Pues el Assassin's 3, que sé que es el que tiene peor fama de todos y la gente odia, pero fue un proyecto muy especial, fue mi primer proyecto grande, me hacía mucha ilusión, el equipo estaba muy unido, todos los días nos íbamos a, nos quedamos trabajando esta tarde, nos íbamos a tomar cervezas después, el equipo realmente era una piña, el equipo de animales en concreto nos llevamos todos muy bien. Fueron dos años de mucho overtime, pero que lo recuerdo como una época súper bonita, la verdad es que lo disfrute mucho ese proyecto. Bueno, yo puedo decir, igual hay gente que me odia por ello, pero yo he sido muy amante de los Assassin's Creed, ahora eso sí, jugué hasta el 4, ya en el Unity cuando aquello empezó a dar ciertos problemitas, ya yo dije, bueno, todavía no salto y ya no he jugado a los últimos, ya me quedé ahí, pero a mí de todos los Assassin's Creed, a mí el 3, para mí, fue el que más me gustó, la historia, cómo contaba la historia. Sí, por eso digo, que también me sorprende cuando has comentado que mucha gente odia el Assassin's Creed 3, pero digo, pero a mí me gustó mucho. Yo no me dio tiempo ni odiarlo, macho, me lo pillé en el PlayStation Plus, lo dieron gratuito en la Play 3, y sé que a veces me la suerte y sé que se bromea mucho con los bugs de los juegos de Ubisoft, pero me tocó, como yo digo a veces en el trabajo, un carrusel de horrores, eso es cuando concatenas un bug con otro bug justo al inicio del juego. Y fue, claro, y era como, fue una hora, hora y media, con una mala experiencia y encima como lo pillé en el PlayStation Plus y dijo, joder, esto ya está pulidísimo, se ha comido un montón de parche, porque ya te estaban dando los juegos gratis, luego ya había salido hace un montón de tiempo. Y no pude, no pude, también, claro, como te lo dan en el Plus y es gratuito, pues tienes como menos reparo de... Lo dejo ahí y ya está, ya lo... Claro, y me dio coraje, porque, joder, le tenía ganas, me gustó un montón la campaña publicitaria que se hizo con ese juego, me parecía muy original. A mí me gustaba mucho, no sé, creí que empezabas de niño, ibas creciendo, tío, sí que a mí me gustaba mucho, si lo digo totalmente en serio. Sí, pero entiendo la gente que dice que no le gusta, porque sí que al principio era un poco lento, ciertamente salió no todo lo polido que podría haber salido, sí que no... Entiendo que la gente diga que es su menos... También veníamos del Brotherhood, que para mí seguramente sea lo mejor, entonces sí que fue... Ah, no, del Revelations, de hecho. Pero bueno, que entiendo la gente que la decepcionó un poco. Pero bueno, oye, estas cosas pasan. Sí, 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 hasta en las grandes, claro. Qué bueno. Y como, bueno, ya te has vuelto a España, has comentado antes, sigues, continúas trabajando en UISO Barcelona, y aquí viene una de las grandes preguntas que mucha gente se hace, y un poco lo has dicho antes que querías huir del frío, pero supongo que podrías explicarnos eso un poco más. Es decir, el sueño de muchos desarrolladores puede ser fácilmente trabajar en un gran estudio y en juegos triple A, y encima juegos que tengan mucho renombre. En el caso de Assassin, pues es una de las franquicias más importantes de Ubisoft. ¿Cómo alguien que tiene eso, que tiene algo que mucha gente sueña, decide que eso no es para él, o que ya ha terminado una etapa o algo así? ¿Cuáles son los motivos que hacen que uno diga devolverse? A ver, fueron varias cosas. Yo estuve seis años en Montreal, que no está mal, y el invierno en Montreal, ya se dice siempre y es la verdad, es bastante duro, son cinco meses, llegas a 30 abajo cero, nieve sin parar, entonces son, sí, sí, es durillo. Y yo tuve la sensación, sobre todo, que había acabado una etapa en Ubisoft. Estaba bien en Rainbow Six, no, no es que estuviera a disgusto, pero era como, me da igual estar aquí o en cualquier otro proyecto. Y justo dio la casualidad que Adrián, el otro fundador de Nómada, estaba en esa época, estaba en Square Enix, en Dinamarca, y volvió a Barcelona. Otro amigo que estuvo conmigo también en Ubisoft Montreal, también volvió a Barcelona, y dije, oye, tengo muy buenos amigos que están volviendo a Barcelona, hay esta opción de hacer el transfer Ubisoft a Barcelona, sé que mis padres estarán muy contentos si vuelvo, porque evidentemente echaba mucho de menos. Así que se juntó todo un poco, y dije, mira, voy a aprovechar esto. A mala siempre me puedo volver a ir, así que voy a probar. Y la verdad es que no me arrepentí para nada. Aquí en Barcelona se vive, bueno, en España en general, vaya, se vive muy bien. Sueldos, evidentemente, mucho más bajos, proyectos menos interesantes. Pero una vez ya pensé, mi punto de vista fue, una vez ya he hecho un Assassin's 3, 4, el Rainbow Six, ya tengo currículum, ya he hecho el proyecto que quería hacer, ya prefiero ir un poco más hacia vivir un poco mejor y estar más cerca de casa. Claro. Y no es interesante la reflexión, ya te digo, porque conocer la experiencia de alguien que le ha pasado, pues genial. Y bueno, en este punto decides, estás en Ubisoft, estás con amigos, estás a gusto, pero decides hacer otro salto más de dejar la zona de confort, y decidir montar mi propia empresa de videojuegos. ¿Por qué? La gran pregunta que mucha gente se hace es por qué alguien que tiene eso decide no seguir con esa vida. A ver, yo hace muchos años ya que jugaba a juegos indie también, y es algo que siempre me gustaba. Me gusta jugar al Assassin, me gusta jugar a Dark Souls y lo demás, pero lo que realmente disfruto son esas aventuras de tres horas, súper pulidas, juegos pequeños, que hacen cosas diferentes, que toman riesgos. Y siempre lo tenía ahí en la cabeza, lo había hablado con Adrián y otros amigos, de que molaría hacer algo, pero no teníamos un artista. La verdad es que no conocíamos a nadie, y bueno, como estábamos cómodos en Ubisoft, tampoco acababas de dar el paso, pero fue conocer a Conrad, y tenía también ideas de hacer algo, y dije, hostia, este es el momento. Estaba en un momento en que no tenía pareja, no tenía, bueno, ni tengo hijos, tenía ahorrado dinero de Ubisoft Montreal y de Ubisoft Barcelona. O sea, podía estar un año centrado en eso, y si salía bien adelante, y si no, buscar otra vez trabajo. Así que fue el momento idóneo, y dije, mira tú, ¿sabes qué? Lo tiro todo, y a ver qué sale. ¿Surge ante la idea de Gris, o surge ante la idea de crear una empresa? Gris, sin duda. Gris sale de la idea que tenía Conrad de hacer un juego que empiece en blanco y negro, y luego va recuperando colores. Esa es la idea inicial, que luego evolucionó mucho, pero esa era la base. Entonces nosotros, evidentemente, siempre tienes el gusanillo de crear una empresa de juegos que mola en tu casa, eso siempre tira, pero Nomada se creó para Gris. Si Gris hubiera fracasado, Nomada cerraba, porque teníamos el dinero que teníamos. Gracias a Dios ha ido bien, y eso nos va a permitir continuar, pero creamos la empresa solo para hacer Gris inicialmente. Sí, aquí un poco lo has comentado antes, ¿no? El hecho de cómo financiáis, es decir, vamos a buscar un poco, vamos a rascar un poco en vuestra fórmula, ¿no? Cómo lo hicisteis, porque ya que os ha ido genial, seguro que eso puede ayudar a mucha gente que esté en vuestra misma situación, que esté en un estudio y le gustaría montar su empresa, pero no sabe muy bien cómo, o que tenga su empresa indie y quiera lanzar su primer juego y no sepa cómo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo planteáis el tema de la financiación? O sea, una vez tenéis la idea, que eso hay mucha gente que tiene muchas ideas, dice, bueno, vale, pero ahora tengo que materializarlo, ¿no? Entonces voy a buscar financiación. ¿Qué hago? ¿Financiación privada? ¿Conseguís capital externo? ¿Cómo lo hacéis con Gris? A ver, primero estuvimos, sobre todo Conrad, yo y otra gente, pero sobre todo Conrad y yo, seis meses trabajando cuando yo aún estaba en Ubisoft y Conrad estaba con sus cosas y estábamos intentando adelantar el proyecto, pero vimos que no, que es muy difícil llegar a casa después de trabajar y meterte con algo y muchas veces, me tiro al sofá y no hago nada y demás. Así que la historia fue que Adrián se fue a Montreal a hacer un, como una estada de cuatro o cinco meses en Ubisoft y cuando él volvió fue cuando dijimos dejar todos el trabajo, dejar Ubisoft, Conrad parar sus cosas y centrarnos en Gris. Entonces ahí estuvimos siete meses que pagamos todo de nuestro bolsillo, pagamos, teníamos un animador, un artista, gente que nos ayudaba y eso sí que salía de nuestro bolsillo y nuestra idea fue hacer una demo, un prototipo para vender a publishers, básicamente esa era nuestra idea. Tuvimos mucha suerte porque creo que fue en julio, más o menos, que estábamos trabajando en el prototipo, nos quedaban aún un par de meses de trabajo y nos escribió alguien de Sony que vio por Twitter el juego y nos dije, hostia, qué guay lo que estáis haciendo, supongo que vais a la Gamescom, ¿no? y nosotros hombres, por supuesto que vamos a la Gamescom. Corre a buscar billetes de hotel, billetes de avión, todo estaba reservado, pero bueno, ahí fue cuando dijimos el paso de, vale, vamos a enseñárselo a publishers y a ver qué pasa. Entonces, acortamos la demo, la dejamos bien pulidita y fue cuando fuimos a la Gamescom a buscar financiación y ahí fue cuando nos reunimos con Sony, con Microsoft, Devolver, con muchas empresas porque, bueno, empezamos lo típico, a tirar mails, a contactar por LinkedIn, a lo que fuera, diciéndoles, oye, vamos a la Gamescom, queréis reuniros y la verdad es que todo el mundo nos abrió las puertas, fue gente muy maja y ahí fue cuando empezó todo, fue ahí donde firmamos, bueno, cuando hablamos por primera vez con Devolver. Como, por seguir preguntando un poco más por el tema de financiación, me interesa mucho al principio cuando se está en esa situación que son tres personas las que están dedicando su tiempo y su dinero personal, cuando buscáis a gente para que colabore con ustedes y decir, mira, pues podemos pagar tanto, buscáis a ese tipo de personas por los medios tradicionales de portales de empleo, veas, LinkedIn y tal, o intentáis tirar de contactos personales? Pues mira, es que realmente tuvimos mucha suerte, lo que es el tema artistas que había, creo que fueron un par que estuvieron en la demo, eran, creo una era exalumna de Conrad porque Conrad daba un máster en una universidad y una era exalumna suya y la otra era la amiga de un amigo, no me acuerdo cuándo fue, pero todo fue a base de contactos y luego otra persona clave es el animador que... No, era Adrián. Adrián Miguel. Sí, Adrián Miguel, que a toda la gente que nos ha ido a la demo, la verdad, es que les pagábamos cacahuetes porque es que no podíamos, o sea, era nada lo que les dábamos y Adrián salió del hermano de Conrad porque el hermano de Conrad es animador de videojuegos también, muy muy bueno y en ese momento no se podía unir al proyecto y nos recomendó a Adrián y Adrián estaba en un punto que estaba cansado de los videojuegos que quería trabajar en un cómic pero vio el juego y dijo, hostia, esto me gusta y nada, se apuntó al carro y tuvo que retrasar el cómic tres años pero bueno, espero que no se arrepienta, vaya. Así que fue todo de contactos y Rubén que también estuvo en la demo, Rubén el chico de sonido que nos envió un mail y nos dijo, oye, si necesitáis a alguien yo estoy dispuesto a ayudaros y mira, dio la casualidad que necesitábamos a alguien. Y aprovechamos, ¿no? para hacer la referencia cruzada, Rubén Rincón estuvo por aquí en el episodio 404 Sí, y le mandamos un saludo también desde aquí. Le mandamos un saludo y fue una entrevista súper interesante sobre el tema de sonido que siempre nos cuesta un montón hablar sobre él. Sí, sí, sí. Pues bueno, y otro tema fue eso, yo tengo otra preguntita, perdona, Jorge, más preguntón que tú. Adelante. Estabas comentando que has hecho una referencia muy rápida, ¿no? Pues sí, porque vieron en Twitter quién llevaba el tema de las redes sociales. ¿Estabais involucrados vosotros o lo llevaba alguien y os echaba una mano con eso? No, no, nosotros. Cada vez en cuando poníamos un post en Twitter o en Instagram para ver si, precisamente por eso, para ver si alguien lo veía y que nos pudiera contactar. Y creo que era uno a la semana, uno al mes o algo así, íbamos subiendo cosillas. ¿Preparasteis un poco antes de hacer ese proceso cómo hacerlo o lo hicisteis de manera natural y surgió la oportunidad? Natural, porque Conrad parte de su, y él lo admite, que parte de su éxito fue gracias a las redes sociales, porque también, evidentemente, cuando eres ilustrador, temas como Instagram y tal va muy bien y él lo lleva bastante por la mano y sabía cómo moverse por ahí y, bueno, también nos enseñó un poco. Porque nosotros, yo, por ejemplo, no tengo Facebook, Twitter, ni tengo nada y, bueno, es algo que me queda muy ajeno, ahora ya menos. Así que fue el que nos guió un poco y lo hacíamos y lo seguimos haciendo nosotros, vaya, los tres. Genial. Sí, bueno, yo iba a decir eso, que recuerdo cuando terminó el desarrollo de Gris, que se publicó, se publicó en Twitter una foto del equipo que había participado y no sé si eran unas 17 personas o así, entonces te iba a preguntar, igual estoy equivocado, que nos contaras un poco eso, cuál fue la duración del proyecto y en cuántas personas participaron en el proyecto. Pues, oficialmente, el proyecto empezó en enero de 2017, sí, creo que sí, sí, porque en diciembre del 16 firmamos con Devolver y en enero fue cuando creamos la empresa ya, cuando ya estaba ya todo firmado y empezó el proyecto. Entonces, duró unos 18, 19 meses, más o menos, y trabajar, es que es difícil porque tiramos mucho de gente de prácticas, pagando todos, pero gente de prácticas que solo puede estar dos meses, con lo cual iba entrando y saliendo mucha gente. Así que el número total de gente que ha trabajado, pues igual son 30 o 31, supongo, sobre todo por lo que es el tema de hacer las, el cleanup de las animaciones, que tienen mucho, mucho trabajo, hacer el cleanup, el pelo, las líneas, así que siempre había mínimo dos o tres personas a tiempo completo haciendo cleanup de animaciones sin parar. Entonces, 30 supongo que será el total, pero en el estudio a la vez creo que al máximo fueron 11 o 12, diría más o menos. Y en este tema es importante, ¿no? El tema de pequeños estudios que plantean como pasa en vuestro proyecto, el hecho de que requieren mucho trabajo, requieren muchas cosas. ¿Cómo planteas como gestor de una empresa indie qué roles vas a decidir contratar en la empresa, cuáles van a hacer freelance, o sea, cuál es vuestra forma o cómo lo hicisteis, que igual seguramente le puede ayudar a otros equipos. Bueno, en nuestro caso la demo no sirvió mucho porque la demo que hicimos era casi acabado final, o sea, las animaciones eran finales, la música, los efectos de sonido era calidad final y vimos más o menos lo que tardamos y dijimos, vale, pues con estas animaciones lo que hay que hacer de escenarios, lo que hay que hacer de clean up de las animaciones, intercalar las animaciones, ¿cuánta gente se necesita? Entonces hicimos un poco un planning de se necesita tal gente que a partir de ahí sacamos luego el presupuesto que presentamos a Devolver y fue un poco sobre todo meter músculo en arte. Nosotros teníamos claro que donde habría más trabajo y por lo que destacaba más el juego era por arte y animación aparte de la música, así que fue meter gente de decir, vale, ¿cuántos sitios tenemos en el estudio? 11 sitios. Teniendo en cuenta que somos tres el animador y tal, pues ¿cómo distribuimos los otros sitios? Y nada, pues fue coger gente de arte, cuando veíamos que íbamos un poco retrasados en animación pues traíamos más gente, cuando íbamos un poco mejor pues igual entraba un tester o metíamos gente a testear. Había gente que hacía un poco de todo, que eso es algo fundamental en estudios pequeños, tener gente que va a hacer varias cosas. Y el hecho de que entraran nuevas personas constantemente no producía también tiempos de retraso en el sentido de que tiene que haber alguien explicándole todo el contexto en el protocolo, de cómo va. No, porque realmente lo que hacían en este caso el flujo de gente era animación, el clean up de la animación y al fondo es, no quiero menospreciarlo porque sobre todo yo soy el peor dibujante del mundo, pero es abrir Photoshop, repasar la línea, pintar y una vez te han explicado los pinceles, los colores y demás, lo demás es bastante mecánico y sí, igual perdías medio día enseñando a la gente pues cuatro cosas, pero es que al final salía a cuenta. La verdad es que lo decimos siempre, sin gente de prácticas Gris no hubiera salido nunca, esa es la verdad, porque había mucho trabajo y tuvimos la suerte de contratar gente muy buena y nos tiró el proyecto delante y varía de la gente luego se quedó fija, o sea, entraron como en prácticas y luego se quedaron fijas en la empresa. Eso que has comentado ya aprovechando para nuestros oyentes y hay gente que está empezando, metiéndose en el mundillo, siempre hay que tener mucho cuidado en los proyectos porque siempre hay como una tarea, normalmente suele ser de arte, que tiene un volumen de trabajo brutal y ahí es donde tienes que plantear, es como fácil sacar la cantidad de horas y a veces también es muy fácil no darte cuenta que eso se puede abrir, se puede volver exponencial muy rápidamente. Empiezas a meter featuras de gameplay y tal, te dices, bueno, pues si tenemos este sistema de animaciones y ahora meto una nueva acción, pues esto me requiere que son 20 animaciones más y ahora, y cuando te das cuenta te dices, joder, echas las horas y ahora esto cómo lo hacemos. Sí, además nosotros que éramos muy tiquismiquis con el tema de animación, que no hubieras autos de animación, que todo fuera bastante fluido, claro, meter una cosa nueva implicaba transiciones de entrada y de salida loops y estos son igual 100 frames más que hay que hacer intercalar, luego hacer el clean up, es una tontería, al final se te va de las manos y en nuestro caso que cometimos el error de, si tengo que decir un error de producción que hicimos en Gris, sin duda fue el pelo de la chica porque tiene mucho sombreado y si lo miras, si miras un frame de la chica el sombreado está muy bien hecho, pero cuando juegas no se ve y cuando alejas la cámara no se ve y la cantidad de trabajo que tuvo tener que hacer el pelo frame a frame que no saltara, que todo fuera fluido, ese sombreado no mereció la pena y es que había gente haciendo solo sombreado 8 horas al día, sombreado de pelo sin parar. eso pasa muchísimo y la única recomendación a los artistas les cuesta mucho pero la recomendación siempre es intentar ir revisando tu trabajo en la pantalla final con la cámara de cómo se va a ver el juego, yo que vengo del mundo móvil ocurre muchísimo currazo que se pegan a nivel de arte de los artistas y después lo ves en el móvil y tú dices joder, es que no se ve nada, pero bueno, dentro de todo se aprende. Te quería preguntar también Roger, me interesa muchísimo cuando hay equipos pequeñitos que al final todo el mundo tiene como varios roles, pues el cómo se hace para repartir el tiempo porque muchas veces el ir cambiando de contexto pues al final mentalmente cansa muchísimo y hace que pierdas el foco de las tareas. ¿Cómo hacías tú para repartir entre tu parte de gestión y tu parte de desarrollo? Porque tú vienes de ser programador. Sí, pues a ver, el tema de gestión nos lo repartimos mucho Adrián, el otro fundador y yo. Básicamente todo lo que es, él se ocupaba por ejemplo por decir algo de cuentas, nóminas y demás y hacía más seguimiento de horas o de planning, de planificación. Entonces fue muy bien que nos pudiéramos repartir este tipo de cosas porque a la vez éramos los dos programadores del proyecto. O sea, teníamos que hacer eso a la vez que programamos el juego. Y bueno, sobre todo era, llegabas por la mañana, sobre todo era dar soporte a la gente o cosas de planificación y a la tarde cuando ya no quedaba nadie o cuando las horas, fines de semana y demás, aprovechar para programar todo lo que se pudiera. Porque nuestro objetivo era, es decir, que la gente no pierda el tiempo. Es decir, que si alguien pierde el tiempo fuéramos Adrián, yo o Conrad. Que los empleados no tengan que estar o parados o si se puede evitar haciendo horas extras. O sea, todo lo que es el soporte que le podamos dar para que ellos trabajen a gusto y nosotros ya luego ya nos pegaremos las horas que sean necesarias. ¿Teníais algún tipo de técnica para compartimentar las interrupciones? No, 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 era bastante, si alguien necesitaba algo podía interrumpir o lo que fuera. Pero además, nuestro estudio es que no hay sala de reuniones ni nada, es un espacio abierto. Así que, cuando alguien necesitaba algo lo pedía y cuando encontrabas un rato te hacías ahí la lista de cosas que tenías que hacer y, hostia, tengo 10 minutos, que es algo pequeño que puedo sacar. Pues lo sacabas rápido y ibas a otra cosa. Bueno, ¿y qué es aquello de lo que os sentís más orgullosos del desarrollo de Gris? Pues, a ver, evidentemente el producto final estamos muy contentos y la recepción que ha tenido la gente. La verdad es que teníamos dudas, sobre todo porque estás un año y pico encerrado en una cueva y no sabes si lo que haces merece la pena o no. Y, claro, cuando ves que a la gente le gusta pues se agradece mucho. A nivel de producción solo nos retrasamos dos meses, lo cual es algo que también me deja muy contento. Fue algo que avisamos a devolver además con ocho meses de antelación. Le dijimos, oye, necesitamos dos meses más de pulido, que lo sepáis. Y dijeron, sí, sin problema. Y la verdad es que el equipo también es muy orgulloso. Contratamos gente muy válida, muy buena gente además. Se ha creado una pequeña piña, el trabajo salió bien, el proyecto salió bien. Así que como primera experiencia creo que tomamos mucha suerte y ha salido redondo. ¿Y qué dirías que ha sido lo más difícil de trabajar en Gris? Las horas, muchas horas. O sea, claro, sobre todo Adrián y yo al estar haciendo esas dos tareas a la vez de programar y producción, creo que el 2018, yo creo que trabajamos todos los días menos 20 igual, o sea, fines de semana incluidos, festivos. Sí que igual nos quedamos muy tarde, alguna vez si nos quedamos hasta los dos de la mañana, pero era cada día constantemente ir a trabajar. Y eso cansa mucho porque es que no desconectas. Llegas a casa, sigues pensando en eso, te vas a dormir, sueñas con Gris, y dices, hostia, luego vuelves a hacer eso. Y eso fue durillo. Pero aparte de eso, bueno, la producción fue bastante bien, trabajar con los artistas era algo que no sabíamos si funcionaría porque es gente que nunca ha trabajado en videojuegos y la verdad es que fue muy bien, todo el mundo cogió rápido la mentalidad, nos pusimos de acuerdo muy rápido, así que fue sobre todo la carga de trabajo. ¿Tuviste algún momento de crisis en plan de joder, esto me supera, ¿necesito dos días de no pensar en esto? A ver, igual los tuve pero no me tomé los dos días y seguí trabajando porque me sabe como mal sabiendo que puedo estar avanzando trabajo siempre, hostia, voy a trabajar y sí que luego ya cuando acabas te da el bajón ese que se te cae todo encima y dices, que descanso. Sí, además, yo pienso que dime, perdón. Sí, que yo pienso que cuando trabajas mucho tiempo en un proyecto, años incluso, en los que el proyecto no ha visto la luz y llevas mucho tiempo que con la duda de tú crees que es algo que está bien y que puede funcionar pero siempre te cae la duda de que no sabes qué va a ocurrir, es cierto, como dice Adri, que puede haber momentos que digan, esto en verdad ha salido un juego que ya se le parece mucho o en verdad esto no sé si al final va a funcionar bien, puede haber momentos y la forma pienso que es que te tiene que gustar mucho la idea inicial en la que estás trabajando para aguantar tanto tiempo trabajando en esa idea porque siempre tu cabeza da huerta, se te pueden ocurrir incluso ideas mejores y que digas esta idea es mejor para que vamos a seguir trabajando en esta idea entonces claro el tener muy claro y conseguir primero una buena idea que te guíe durante todo el camino y digas bueno estoy cansado llevo muchas horas pero es que la idea yo creo que es buena y yo creo que vamos a apostar por ella. Sí, a nosotros nos ayudó mucho lo de la Gamescom porque realmente la recepción de los publishers fue brutal o sea todo el mundo le gustó todo el mundo le interesó todo el mundo quería saber más y nos pidieron pues podían bueno tuvimos diferentes opciones o sea ver que la demo gustaba fue un impulso brutal de hostia aquí igual hay algo que merece la pena vamos a tirarlo adelante también es verdad que luego claro lo de trabajar tantas horas cuando tienes gente que depende de ti es decir en el sentido de que si nos retrasamos dos meses más no les puedes pagar porque a nosotros el dinero se nos acabó el dinero al final y entonces es o salimos o es que no puedo pagar a la gente entonces pues voy a trabajar y avanzo como sea si está claro que la cantidad de motivaciones que tienes para aguantar ese ritmo sosteniendo durante un tiempo prolongado que eran muchas que no es como otras veces cuando es una situación completamente distinta a cuando se habla de crunch en el sentido tradicional realmente tenéis la motivación de cómo había gustado la demo tenéis responsabilidad por debajo os estabais dejando vuestros ahorros y vuestro tiempo en una apuesta personal sí que el proyecto como dice como decía el proyecto nos gustaba evidentemente queríamos acabarlo que acabara bien además era un juego que si hubiera salido que es algo que también preguntaba de que estaba orgulloso si hubiera salido con muchos bugs o poco acabado o poco pulido hubiera perdido mucho entonces sabíamos que teníamos que meter horas para que el acabado final fuera lo que necesitábamos sobre todo claro yo pienso eso también lo que comentaba antes que la idea inicial tiene que ser muy fuerte y tu amor por la idea tiene que ser muy fuerte porque eso poco a poco se va a ir erosionando por el tiempo por el cansancio porque hay cosas que saldrán mejor hay cosas que saldrán peor porque hay gente que le dice que le gusta pero habrá gente también que te diga que no lo ve nada original o que no lo ve tal entonces tu idea tiene que ser muy fuerte y tu sentimiento muy fuerte para aguantar mucho tiempo con ello yo pienso que es una de las cosas más importantes sí porque además claro piensa que Gris a nivel de gameplay es lo que es es decir mucha gente dice que es un walking simulator no estoy de acuerdo pero bueno que evidentemente no es nada súper complejo con lo cual el primer año de Gris que juegas en Greybox jugar Greybox Gris es aburrido no nos engañaremos si juegas sin el arte final sin música sin sonido es vale tira a la derecha y hay un cubo gris durante dos minutos pero pierde completamente la parte de la experiencia que proporciona el juego bueno y la música también es una cosa súper importante de todas formas a mí me gustaría hacer un inciso en una cosa que he visto y hemos visto muchas entrevistas y vuestras sobre Gris y todo este tipo de cosas y siempre se valora mucho el acabado artístico la parte original del arte de Conrad que estaba muy bien y no le quito mérito la verdad es que sí pero es cierto que en mi caso yo estaba deseando que saliera el juego cuando salió evidentemente me lo compré y empecé a jugarlo y a mí me sorprendió para bien que creo que no soy el único creo que mucha gente tenía esto en la cabeza en la que tú el juego veías imágenes de él muy bonitas pero decías bueno pero como es el gameplay de esto es decir cuando dices antes un walking simulator yo creo que esa crítica va más en el hecho de que no existe la posibilidad de morir pero luego las mecánicas del juego a mí me parecieron muy chulas el idea de que te convertías en un cubo que pesaba más para que el viento no te arrastrara o la idea de que había cambios de gravedad o cosas así como recuerdo que pasaban Inside o juegos así yo recuerdo que las mecánicas también estaban chulas o sea que me sorprendió de que no solo fuera un juego bueno en el apartado artístico sino que en el apartado de design también del diseño de niveles y estas cosas también era muy muy chulo claro si pasa que teníamos un poco el miedo de de que la gente se esperara más más gameplay porque además pues había salido había salido Inside había salido Celeste habían salido cosas y no queríamos vender la idea de que siempre en ese sentido siempre fuimos bastante low profile diciendo ya lo veréis es una aventura artística es una experiencia evidentemente hay gameplay porque también nos gusta jugar pero sí que fuimos un poco con cautela y preferíamos que si la gente jugara se sorprendiera que no tuvieran las expectativas de hay coleccionables hay no sé qué y luego se decepcionaran ¿qué consejo darías a otros desarrolladores de cara a buscar un publisher? pues que la verdad es que algo que me sorprendió cuando fuimos a la Gamescom fue que teníamos un pitch preparado un powerpoint nadie te pide nada de todo eso vas ahí te piden la demo no pierdas el tiempo de más y sobre todo ten una demo que enseñe muy bien qué es lo bueno de tu proyecto es que además me acuerdo que en la Gamescom un amigo nos enseñó una demo y tenía una introducción de tres minutos y dices pues que no no van a perder el tiempo a los 30 segundos ya se habrán olvidado de ti entonces ten una demo sí sí exacto ten algo sólido que enseñe bien si tu juego es bueno en arte enseña bien el arte y enseña cómo se va a ver si tu juego es una mecánica buena haz varios niveles que enseñen bien lo que tiene que hacer y sobre todo ser realistas tanto con el presupuesto como con el timing la idea no es engañar a nadie es sencillamente decir la verdad con lo que crees que te puede costar a nivel de tiempo y algo que venda bien el producto que es lo que hay que hacer sobre todo y bueno y luego cuando comentas antes que tuvisteis la suerte de que varios publishers se acercaron a vosotros interesados por el juego ¿qué cosas dirías que son las más importantes que tuvisteis en cuenta a la hora de elegir vuestro publisher es decir no pues mira cada uno tenía sus ventajas e inconvenientes y a nosotros ponemos mucho en valor esto ¿no? esta característica que nos daba el publisher no sé desde el punto de vista pues hasta que el porcentaje que se llevaba es menor o que al revés ¿no? que el porcentaje que se llevaba era mayor pero nos daba una financiación inicial o nos ayudaba a trabajar en porting o nos daba aquí de desarrollo de consola ¿cuáles serían las ventajas que ustedes mirasteis? a ver primero lo primero que mirábamos era si quien se quedaba la IP que muchos publishers si quieren quedar la IP y si luego quieres hacer pues no sé si suena la flauta y haces la serie de Netflix de gris pues o no la puedes hacer o la hace el publisher entonces eso era algo importante porcentajes también evidentemente nos influía a mí personalmente antes de ir a la Gamescom yo ya quería firmar con Devolver porque era mi publisher favorito y bueno pues hubiera salido lo que hubiera salido en igualdad de condiciones yo hubiera votado siempre por Devolver porque me gustaba lo que hacen había hablado con gente y decía que se trabajaba muy bien con ellos son bueno tiene ese puntillo macarra que está bien que hay un poco de eso en el videojuego y fue sobre todo lo que miramos temas de IP porcentajes temas de como has dicho tú si te pagaban un poco al principio porque mucha gente te pide el recup de la inversión antes de que empieces a cobrar y claro eso hace que si en tres meses tu juego no ha recuperado no puedes pagar el alquiler por ejemplo pues tener la opción de tener un pequeño un pequeño porcentaje inicialmente eran cosillas así pero ya te digo yo estaba en ese caso bastante claro que yo quería tirar para Devolver sí y ese tema por ejemplo es importante ustedes como estudio nuevo indie buscáis un publisher porque entendéis que es la mejor forma de publicar porque a pesar de que ese publisher se lleva un porcentaje de los beneficios e incluso tiene que recuperar una primera parte de la inyección inicial y este tipo de cosas pues pensáis que entiendo que vaya a llegar a más gente y que va a funcionar mejor entiendo que son los principales bueno sobre todo por financiación sí a ver también esa es la combinación de poder financiar a la gente para financiar el proyecto para fichar a gente poder pagar el alquiler y lo demás y a la vez como dices tú llegar a más gente pues Devolver ya tiene por decir alguien un catálogo de juegos unos seguidores te ayuda a llegar más gente que si te haces tú solo el marketing tienen experiencia en ir a eventos montar booth conocen a prensa hay tú una serie de cosas que evidentemente son una ayuda super bestia localización testeo todas esas cosas porque eso comentabas en el tema de Gris ¿ustedes hiciste el porting a Nintendo Switch o...? sí el de móvil lo ha hecho Bleedworks que están aquí en Barcelona pero de Switch y PC en la entrevista anterior estuvimos con Rubén con Bacteri ¿ah sí? de Bleedworks sí no es que todavía no ha sido publicada ah vale igual claro cuando los oyentes oigan esta entrevista ya sí pero la grabamos la semana pasada así que es por ello que hace poco estuvimos hablando de ellos y bueno lo que estaba comentando ¿no? el hecho de que claro tú como esa parte un poco inexperta pues dices yo creo que de la mano de tal voy a ir a ir a ir a ir a y tal pero una vez que has tenido esta primera experiencia con un publisher empezarás a valorar qué cosas podías haber hecho tú o qué cosas en el próximo proyecto crees que puedes hacer tú en vez de delegarlo en el publisher y por así decirlo perder menos porcentaje del beneficio o incluso, no sé si llegáis a la opción de decir ya tengo una marca quizás conocida, ya tengo un juego ya tengo una cosa que la gente va a ver como le pasa a otras empresas como Playdead que al principio hicieron Limbo y tal, pero después ya todo el mundo esperaba su siguiente juego, entonces plantear el hecho de, que no sé si lo planteáis vosotros aprender primero a un estudiante, aprender primero con un publisher y después si es cierto que existe la posibilidad de que tú tomes la rienda y que seas tu propio publisher, ¿qué opinas al respecto? Evidentemente tiene cosas buenas publicarte tú mismo es lógico, sobre todo a nivel de porcentajes y demás, pero a ver, Gris ha ido muy bien pero aquí nadie se ha hecho un millonario, ¿podríamos publicar el siguiente juego? Se podría pero es un riesgo de quedarte a cero entonces, mientras tengas la opción de tener un publisher que además de volver es que nos ha dado tanta libertad creativa, absoluta no se metían en nada es que ha sido, a nivel de publisher ha sido perfecto que a nosotros yo creo que merece la pena seguir trabajando con un publisher en ese sentido el sentido de poder hacer el juego bien por ejemplo cuando hicimos el budget pues lo hicimos bastante justito porque sobre todo nos daba miedo que nos dijeran que no y eso hizo que no pudiéramos fichar un programador y eso hizo que hiciéramos horas extras y eso hizo que bla 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 entonces ahora que tenemos un poco ya más de nombre podemos hacer un budget más normal hacer el próximo juego con calma con tranquilidad hacerlo bien fichar a la gente que se necesita y sin tener el riesgo de quedarte a cero que si ahí igual retrasas el juego y entonces ya es que entres en bancarrota como aquel que hice entonces claro no estamos en la situación aún del limbo ojalá ya Dios lo quiera pero no estamos en esa situación aún bueno cuidado a ver el siguiente porque en teoría eran tres creo y ahora se dividieron así que yo tengo ganas de además solo creo que hay como un pantallazo como una especie de concept si había un astronauta del espacio tengo muchísimas ganas pero también a ver cuánto le afecta claro les pega mucho porque el entorno y los entornos que crean ellos son así muy tecnológicos y al mismo tiempo solitarios y lúgubres y tal y eso funciona muy bien si eres un astronauta que estás en medio de un planeta solo solitario y cosas así a ver que tal bueno y el tema del marketing te quería preguntar a la hora de hacer marketing siempre puedes elegir hacerlo desde el primer momento o decir bueno me espero me espero me espero en qué momento es bueno para empezar a hacer marketing cuando lo decidisteis hacer ustedes esto lo llevaba un poco devolver nosotros lo que hicimos fue muchos posts en redes sociales antes de tener publisher cuando lo encontramos básicamente paramos completamente no poníamos nada y bueno devolver nos organizó un evento de prensa en nueva york y en londres que invitaron mucha prensa y ahí es cuando se publicó el juego por primera vez cuando se enseñó el juego perdón por primera vez a prensa y fue en ese momento que dijeron vale ahora ya podéis empezar cuando salgan las primeras previews que creo que fue en agosto o sea cuatro meses antes en nuestro caso porque sí que decían que desde su punto de vista y bueno ellos lo sabrán más porque se dedican a esto mantener una campaña de marketing un año por ejemplo es muy caro la gente se olvida de ti entonces ellos preferían hacer algo condensado en tres o cuatro meses muchas previews muchas reviews sacar vídeos gifs salir en varios sitios que no tener algo así más alargado yo recuerdo también estuvimos hablando con la gente de Tequila por el proyecto de Rhyme y decían eso el hecho de que Rhyme salió muy pronto en el E3 de Playstation y a todo el mundo le encantó pero claro ellos se vieron de repente una avalancha de gente preguntando por el proyecto por qué era y claro faltaban todavía años de desarrollo entonces pues claro cuando pasaba un año de aquella publicación y no aparecía en el nuevo evento o tal el juego pues la gente se preguntaba si el juego se había cancelado o si tal y entonces eso les producía mucho ruido ellos comentaban que eso les producía a ellos mucho ruido entonces si es cierto como comentas que puede ser interesante hacer el marketing en el momento adecuado ustedes como comentas hicisteis un poco de marketing al principio con la idea de localizar un publisher y una vez que tienes el publisher supongo que ya dejaríais un año así sin publicar hasta que ya el juego estaba prácticamente terminado y estabais puliendo cosas en los últimos cuatro meses y este tipo de cosas cuando empezáis sí que hicimos algún post de vez en cuando pues por eso en plan oye que sepáis que seguimos trabajando en esto esto tira para adelante pero nada bestia y luego sí que fue salir las primeras previews y empezar a poner post contactamos con youtubers eventos y ya todo Devolver también se organizó de enviar muchas pues notas de prensa hacer booth en el PAX en la en Gamescom en sitios así Roger ¿tenéis claro el modelo de negocio desde el principio? ¿en qué sentido? en hacer un juego a la hora de hacer Gris dijiste este juego va a ser premium pues a ver inicialmente cuando empezamos a hablar iba a ser un runner infinite runner de móvil pero fue algo que lo descartamos bastante rápido y tiramos por consolas o PC sobre todo porque vimos que que el arte molaba mucho y que esto había que verlo en pantalla grande y sí que eso entonces sí que lo tuvimos claro no sé en qué sentido dices premium porque al final premium es un juego de pago tradicional es el modelo de negocio clásico un único pago y el juego es tuyo y fuera claro en ese sentido sí claro y hoy día parece que está proliferando desde mi punto de vista desafortunadamente pero cada uno tiene las opiniones en el sentido de los juegos más free to play y este tipo de cosas empezaron en móviles donde ya prácticamente es donde más extendido está este modelo de negocio incluso ahora juegos de consola están empezando a trabajar con este modelo como Fortnite o este tipo de cosas los que tú juegas y es gratis y luego tienes tú elementos que de ahí donde consiguen el beneficio e incluso te diría que antes que hemos estado hablando de la gente de Limbo de no de perdón de Journey que son la gente de Dark Game Company que han hecho ahora Skype que lo han publicado Skype y han hecho ese experimento de hacer un Skype y hacerlo free to play tú puedes jugarlo y puedes hacer tal ¿qué opinas de eso? o sea ¿ustedes tenéis claro como comentaba Adrien el tema de Premium o ¿por qué no os gusta el free to play o pensáis que que sí que al menos otro próximo juego si lo hacéis free to play? a ver nosotros éramos más de cuando haces un componente free to play tiene que ver bastante rejugabilidad porque si no él no tiene sentido nadie nadie va a pagar por skins o cosas así si te lo pasas en tres horas entonces en nuestro caso no tenía sentido queríamos hacer una historia de tres horas súper pulido y se nos lleva de las manos a hacer otra cosa no tengo nada en contra creo que hay free to play bien hecho en móvil creo que hay free to play muy mal hecho entonces tengo mucha curiosidad por ver cómo les ha ido los del Sky la verdad es que no sé si está funcionando o no yo también la verdad es que tampoco tengo ni idea yo te puedo decir por como contaba antes no me no soy o sea pienso que el jugador target de Journey o de o de Insight o de este tipo de juegos creo que no no nos mola la idea del free to play entonces cuando Sky es free to play yo lo he jugado y me lo he pasado pero la parte de free to play yo decía bueno yo prefiero preferiría pagar por Sky y el juego preferiría haberlo pagado y tal y que todas estas cosas de customizar tu personaje y tal que hay un montón de historias ahí pues no hubieran estado sino que hubiera entrado el juego en la experiencia que es lo que gente como comentas antes que jugamos a juegos que de 3 horas de 4 horas buscamos más la calidad que la cantidad y entonces pues sí que lo que no sé si se estamos tirando hacia un punto donde la gente no va a querer pagar por juegos como pasó un poco cuando salió el móvil que había mucha gente que decía hostia pagar 20 euros por un juego si pago 3 euros o un euro en el teléfono entonces no sé si estamos tirando hacia un punto donde la gente va a dejar de pagar bueno evidentemente habrá gente que comprará juegos pero digo la mayoría del mercado ya no es que no voy a pagar por juegos porque es que a mí me los dan gratis que no sé si va por ahí lo de Apple Arcade por ejemplo a mí me da un poco más de miedo incluso la otra tendencia que hay que es juegos de pago normal donde tienen demasiadas mecánicas free to play véase Destiny véase Hacen véase los FIFA que es una puta locura lo que hacen con el tema de los sobres y a veces como que se habla poco de eso pero si te paras a pensarlo es que has pagado 60-70 pavos por un juego en el día del lanzamiento y después encima dentro tiene un montón de mecánicas que te llevan a una conducta adictiva de seguir pagando para desbloquear el contenido sí pero claro imagínate que sacaran un FIFA un poco más reducido que igual no tiene tantas cosas pero tiene el Ultimate Team tiene que jugar partidos y es gratis y claro pues bueno yo imagino que reventaría eso sobre todo los que juegan en el Ultimate Team que son los que van a comprar exactamente igual que tú yo creo que están esperando a que el año que no vaya bien vale esto ya saca la fórmula se ha acabado pam el siguiente yo creo que lo sacan gratis y que yo creo que eso va a ser una locura de ganar patch sí sí vale y ahora pasamos a otra pregunta interesante sí mira Roger coméntale aprovechamos ya que está todo aquí para que le comente a nuestro oyente las plataformas las que pueden conseguir Gris sí pues está en Switch en Steam en GoC en iPhone para iPad y iPhone y diría que ya está puede ser que en unos meses salgan otras plataformas genial que estamos trabajando ah puede ser puede ser pero de momento está en estas y podrías mojarte un poco y decir en qué plataformas os ha funcionado mejor el juego que en otras o sí sí sin problema nos ha sorprendido lo bien que ha funcionado en Steam la verdad es que es la plataforma que ha vendido más no sólo por temas de rebajas que va muy bien las ventas son bastante estables y a la que haces una rebaja se disparan pero ya antes de todo esto cuando el juego no estaba rebajado se vendió más en Steam que en Switch en Switch ha funcionado bien pero la que ha ido mejor sin duda es Steam sin duda vaya es curioso porque normalmente cuando siempre que investigo un poco cifras de venta normalmente en PC es la que suele estar más por atrás siempre de las consolas de sobreme sí porque además nosotros antes de sacar el juego veíamos los típicos tweets de ha venido cinco veces más en Switch que en Steam y lo que sacaba la gente y luego salió el juego y nada ha funcionado súper bien en Steam y bueno ¿y qué tal ha sido la adaptación a plataformas móviles del juego? ha sido un poco durilla porque a nivel técnico tenemos muchas texturas y claro queríamos que funcionara en todos los móviles de 64 bits lo cual quiere decir iPhone 6 lo cual quiere decir un giga de RAM y bueno pues había que producir muchas texturas esto fue el trabajo de los pobres de Bleedworks pero a nivel del juego en sí se controla bien los controles son sencillos tampoco hay muchas cosas no hay muchos botones hay tres acciones como aquel que dice sí que es fácil el port el único problema fue temas de cámaras que se aleja mucho en el juego y sí que retocamos alguna cámara pero sí que puede ser que alguna cámara que se pierda un poco el personaje aún ¿y los controles fue cuestión de suerte que fuera fácil de adaptar o es algo que tuvisteis en cuenta durante el desarrollo? pues no me acuerdo en qué momento fue la verdad que Adrián dijo voy a ver qué pasa si lo pongo en el móvil y pensó rápidamente pues mira swipe hacia abajo cubo swipe hacia arriba cantar y tap para doble salto y digo hostia pues si es que tiene sentido y funcionó no 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 fue pensado el juego fue pensado para PC y Switch digamos no teníamos el móvil en mente cuando lo diseñamos bueno y un poco en búsqueda de la fórmula del éxito que hablábamos antes de Gris y del estudio nómada después de la experiencia de haber montado la empresa y de lanzar vuestro primer juego ¿cuál diríais o los consejos que le daríais a otros estudios que están en esa situación en la que van a montar un nuevo estudio o van a hacer su primer juego ¿cuál diríais que han sido vuestros aciertos? a ver tuvimos dos aciertos principales creo que uno es el arte de Conrad evidentemente tú con una foto de Gris tú la mandas a alguien y dices que es un juego antes de que se diera y dices hostia ya llama la atención eso fue un acierto bueno y el otro acierto fue que Adrián y yo teníamos experiencia en videojuegos y eso nos ha ayudado mucho a nivel de producción a nivel de saber qué herramientas usar cómo organizarnos asegurar que no nos retrasábamos esto es algo que decimos mucho gente que oye si eres capaz de salir de la universidad y montar una empresa y sacar un juego chapo o sea bravo pero yo recomiendo pasar por una empresa antes coger un poco de experiencia haber tenido que hacer una deadline haber tenido que entregar algo haber tenido que trabajar con gente antes de meterte a montar tu empresa y nosotros teníamos Adrián había trabajado también en Ubisoft en Hitman yo venía de Ubisoft y teníamos la experiencia para saber cómo hacer un juego sobre todo cuando haces un juego con alguien que nunca ha trabajado con juegos como era Conrad que él no evidentemente nunca se había preocupado de assets de memoria de cosas así él vivía en su mundo de felicidad el ilustrador entonces también había que dirigirlo en ese sentido y tuvimos la suerte esa que el arte llamaba mucho la atención y que la producción la pudimos controlar mucho ¿qué diríais? ¿dirías que hay algo que te hubiera gustado hacer de otra manera? Sí como os decía hacer un presupuesto más holgado para poder contratar gente y no no dejarnos no diré que nos dejamos la vida porque no es el caso pero bueno fue un año sobre todo el 2018 pues fue muy intenso y eso sí que lo hubiera planteado diferente aparte de eso la verdad es que no contratamos a la gente que nos funcionó mucho los músicos los encontramos también como de suerte por Twitter y son una pasada son buena gente tienen mucho talento lo único que diría es eso hay algunas cosas mira esto sí que lo haría a nivel a nivel de contrato con el publisher es decir no creo que lo hubiéramos podido hacer pero si tuviera que volver a hacer otro contrato sí que haría algo de que los royalties escalen un poco con el tiempo en el sentido de que y pongo un número por decir algo 50-50 si una vez el publisher ha recuperado el dinero por dos pues que escale a 40-60 a favor de nosotros porque a ellos tampoco les cambia tanto y a nosotros nos puede salvar la vida por ejemplo es que además es muy importante eso porque no salvas la vida sino además que te potencia un montón tu siguiente desarrollo y que puedes dar un salto cualitativo a la hora de tener más presupuesto al final lo que suele pasar con los desarrolladores que la mayoría de la pasta se gasta otra vez en el siguiente juego exacto no hay muchos desarrolladores con Ferrari por ahí no no lo que claro si vas a alguien que es tu primer juego en una empresa que ni existe y les dices que quieres eso seguramente el publisher dirá que no pero bueno ahora que ya tenemos un juego publicado es algo que sí que apretaríamos por eso genial vale y bueno y ahora tenéis un momento muy interesante en el que habéis montado un estudio habéis tenido podríamos decir muchos éxitos yo creo que sí el juego está fantástico yo creo que ha gustado mucha gente muy buenas críticas y ha vendido yo creo muchas copias el otro día miraba un poco Steam Spy y veían entre 200 y 500 mil copias lo que te decía aproximadamente o sea que yo creo que ha funcionado muy bien y ahora está ese punto de inflexión de abismo de decir que hago cual es el siguiente proyecto y sobre todo sobre todo pienso que como crecer porque ahí donde muchos estudios fallan el hecho de que haces tu primer juego funciona tu primer juego como comentas pues tenías un valle pequeñito por lo tanto el riesgo era menor y ahora tienes la idea de bueno ¿qué hago? ¿creo un juego de la misma forma porque esto ha funcionado bien y pienso que siempre hay retos importantes e interesantes aunque los juegos sean pequeños o decido arriesgar más y crecer y hacer un proyecto mucho más ambicioso con más recursos y con más personas y un tiempo de duración más grande ¿cuál sería vuestro vuestra idea? A ver esto es algo que hablamos mucho ahora como hablamos antes con Adrián estuvimos de viaje dos meses y hablamos mucho de esto sobre todo también el pensar hostia cuánta presión porque gracias a Dios Gris ha ido muy bien y hay muchas expectativas de la gente no decepcionar estar a la altura y es algo que le das muchas vueltas pero al final del día lo que tienes que hacer es el juego que te gusta hacer y sobre todo el juego que te gusta jugar y en ese sentido ninguno de los tres fundadores nos gusta jugar a juegos online nos gusta jugar a MMOs en ese sentido nos gusta jugar a Insight nos gusta juntar a Journey a cosas así así que el siguiente juego seguramente tirará por esa línea en el sentido de una historia de tres o cuatro horas muy pulido que esté bien acabado que tenga algo diferencial pero no creo que nos vayamos a la locura de subir a hacer un juego 3D de momento no creo que lo hagamos sí que el nivel de crecer podría ser que arranquemos dos proyectos a la vez en paralelo o sea cuando ya estemos a punto de medio producción arrancar otro para no tener a gente parada pero a nivel del scope del proyecto me extrañaría mucho que se nos fuera el de las manos porque somos bastante cautelosos con eso vale y con respecto a ese tema también no sé cuánto podemos profundizar ya tú nos dices qué nos puedes contar si es que se puede contar algo del futuro de Nómada estudio pues que empezamos la semana pasada el nuevo proyecto genial a nivel de bueno a ver empezamos a preparar digamos el pitch o lo que sería la preproducción pero muy 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 preproducción del siguiente proyecto estuvimos de vacaciones estuvimos trabajando en el port de móvil porque lo hizo Blitworks pero les ayudamos con cosas otros ports edición física libro de arte ha habido mil cosas que nos han sacado mucho tiempo pero entre medias sí que decimos oye esto ha ido bien vamos a continuar hemos fichado a gente que estuvo con nosotros en Gris ya está de vuelta ahora y hemos empezado ahora justo ahora hemos empezado algo pues qué bien estamos de enhorabuena y además no sé si es una noticia primicia exclusiva no sabría decir no he visto en ningún sitio puesto el hecho de que se haya empezado no me hubiera empezado un nuevo proyecto así que pues muchas gracias es muy reciente es muy muy reciente además porque ahora justo ha pasado que ha pasado toda la locura de Gris y cosas que hay que hacer aún van a venir cosas pero bueno lo peor digamos ya ha pasado esto también es algo que quizás mucha gente que todavía no haya publicado un juego no lo sabe y es que una vez que publicas un juego hay un montón de trabajo después a mí me sorprendió sobre todo porque bueno en Ubisoft o en cosas así pues publicas el juego y todo esto se lo come otra gente normalmente ahora pues eres tú quien te comes entrevistas muchos mails parches updates ports libro de arte comunicación con publishers no sé qué y hostia parece que no pero acabas el juego y empieza otra vez de nuevo por curiosidad eres de estos que eres capaz de meterte en un foro y leer lo que la gente dice de tu juego o eres de los que prefieren no leer nada me puedo meter pero no puedo jugar a los juegos que he hecho es decir nunca desde que desde que entré en Ubisoft no he jugado ningún juego que haya trabajado yo directamente me da me duele en el corazón ver las cosas que no nos dé tiempo a acabar a pulir pero leer a la gente tengo claro que hay gente que le gustará a gente que no y está bien saber los motivos por los cuales la gente no le gusta el juego para ver si igual tienen razón igual no igual podemos mejorar algo así que no me molesta meterme en foros vale y bueno ya para terminar la verdad es que podríamos estar hablando con Roger mucho tiempo pero como siempre tenemos un tiempo limitado y ya para acabar una cosa que también buscamos con este tipo de entrevistas es preguntarle a gente de la comunidad cómo ven el panorama de desarrollo a nivel nacional en el que pienso por ejemplo Nomad ha hecho una cosa interesante ha dado un golpe en la mesa antes hablábamos de la gente de Game Kitchen que también están haciendo mucho por el panorama nacional de desarrollos de videojuegos cómo piensas o qué opinión tienes tú al respecto de este tema cómo podríamos mejorar o cómo podría mejorarse esta industria aquí en España a ver yo desde lo que yo veo creo que está mejor que nunca creo que han salido cosas muy buenas creo que van a salir cosas muy buenas además pronto y hay mucha diversidad hay muchas empresas hay mucho talento hay gente que se ha ido fuera y ahora está volviendo y está empezando cosas creo que va a mejorar y la única manera que veo de mejorar es más ayudas ya sea por parte del gobierno por parte de temas de financiación están ahora empezando también muchos co-working hay muchas universidades creo que en cinco años el panorama creo que estará muy bien porque habrá gente que habrá salido de las universidades estará muy formada gente que se habrá ido gente que ha estado ahora aquí en Barcelona por ejemplo ha abierto Social Point King bueno no me salen más ahora pero bueno han abierto muchas empresas de móvil y esta gente se va a mover también y hay gente que va a empezar sus empresas gente que cambiará de trabajo así que yo creo que en tres años o así estará esto muy muy bien porque cada vez hay gente más formada y con más ganas de hacer cosas cuanto más ayuda tengamos por parte del gobierno y de bueno de becas o financiaciones y tal evidentemente mejor pues Roger hemos llegado Roger hemos llegado al final de la de la entrevista la verdad que se me ha hecho muy ameno si si a mi se me ha hecho corta has dado una sensación un poco de que todo ha ido sobre la seda en el desarrollo de Gris a pesar de ese esfuerzo extra que habéis hecho sobre todo en especial en 2018 pero me gustaría hacer hincapié en que esa sensación de que todo ha ido como la seda al final a mi me queda claro que es resultado de la cantidad de experiencia acumulada que tenéis las personas que os habéis unido para llevar esta idea a cabo lo digo para que quede muy claro que no dé una sensación de ah mira llevo una demo las cosas muy claras aunque parece más fácil sí 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 porque es que algo que hicimos que hacíamos mucho es perdona que te corte es cortar de hecho es cortar rápido es decir cuando algo se iba de las manos una feature lo que sea es vale fuera del juego ¿cómo lo hacemos para que se pueda hacer en tres días o se va del juego y ya está no estuvimos con nada tres meses dándole vueltas intentándolo conseguir si veíamos que no se podía se cortaba rápido y a otra cosa genial pues bueno aprovecho y antes de despedirnos como siempre decirle a nuestros oyentes que nos pueden contactar siempre por correo electrónico a través de hola arroba tecnologería punto com y por supuesto en las redes sociales en facebook como la tecnologería y en twitter también como la tecnologería nos pueden escuchar en ebooks itunes y youtube pues nada más adri pues nada roger encantado un placer si un placer la entrevista de hoy y jorge igualmente muchas gracias nos preparamos la próxima ya claro que si pues nada un saludo hasta luego hasta pronto gracias